¡Vamos a ver el tema que nos dice la cumbia, la cumbia, pero la cumbia con guitarra es esa noche para ti! ¡Cumbia! ¡Es una noche para los ibañes e inocentes! ¡Ahí son mis venenos! ¡Les llamo ese metal con sonido! ¡Ahí son mis muchachitas llamadas de CEO! ¡La muñequita de papel! ¡Directamente! ¡Es un sonido fantasma! ¡Es una noche! ¡Vamos a ver el tema que nos dice la cumbia con guitarra! ¡Es un sonido fantasma! ¡Es una noche! ¡Vamos a ver el tema que nos dice la cumbia con guitarra es esa noche! ¡Ahí son! ¡Vamos a ver el tema que nos dice la cumbia con guitarra es esa noche! ¡Alea! A eso para todos mis secretarios, la presencia de Sonido Fantasma, la presencia de Discomo y Falacero, el rebelde de los sonidos. ¡Éxito exclusivo! ¡Gracias! 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 ¡ четыra! ¡A mixtamal! ¡ cuts, tutti! ¡Y allá Paz Bloguzz Gavin! ¡Tu app yaake! ¡Tipo few TV! ¡Yalegen! ¡Hagil! ¡Gracias! Salón París, sonido fantasma, sonido forestero, ahí está la barra funcionando jóvenes, la barra funcionando, ahí estamos los borros locos del barrio de San Juan, y son ocho presentes, mis 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 aljados, la nueva y el fantasma, la combinación perfecta, fantasía, próximamente te regreso a tierra natal, a Seseca, y a Sarcoiris, mis 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 aljados, ahí aparezcan, con mis 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 aljados, eso nos dice la cumbia con guitarras, dice un perro, me quería morder, y por eso me echa a correr, pero hoy, con foracero, me quedo, hasta amanecer, eso nos dice mis mis aljados, los Raiders, de Santa Cruz, Panadolmo, Leonel, Chucho, y todos los que faltaron, alzamos mi perreo, ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia! ¡Ahí son mis velenos de clavijero! ¡Venos es por venir! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Echa la banda! ¡Cien por ciento fantasma foracero! ¡Sol! ¡La fuerza F! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera!